Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a estar preparando y utilizando un tónico para el cuero cabelludo a base de ortiga y romero. La ortiga y el romero nos ayudarán a que nuestro cabello crezca sano y brillante desde la raíz. Es un tónico que en este caso me gusta utilizar cuando le hago el corte a mi cabello cada dos meses o sencillamente cuando veo que le falta vida y le falta fuerza a la raíz de mi cabello. Acompáñenme. Aquí estoy tomando romero fresco de mi huerto. Con mucho cuidado cojo dos ramitas que es lo que voy a usar en esta ocasión. Para la preparación vamos a estar usando agua, un embudo, un atomizador, romero y ortiga. En mi caso lo estoy usando fresco pero si ustedes no lo tienen puede ser seco. Colocamos el agua en una olla y lo llevamos al fuego. Esperamos el tiempo suficiente para que el agua hierva y cuando haya hervido vamos a estar colocando la ortiga y el romero muy bien lavados. Lo colocamos con mucho cuidado, apagamos y tapamos. Esperamos unos minutos hasta que enfríe y ya podemos pasarlo a nuestro atomizador. Yo me validé un embudo para hacer el traslado más fácilmente evitando que baje hierva. Aquí lo tengo y está listo para utilizarse. Aquí tengo mi cabello recién lavado y húmedo. No está excesivamente mojado. Lo desenredo levemente. Yo solo hice un shampoo. Cualquier shampoo les puede servir. Y empiezo a aplicar el tónico. Yo empiezo por secciones. No necesito dividir con pinza ya que mi cabello no es abundante. Pero si ustedes lo tienen abundante pueden dividirlo. Yo lo aplico por secciones y dando un breve masaje en sentido circular en el cuero cabelloso. De esta forma. Lo aplico primero en la raíz, que es lo más importante. y luego en el cuerpo del cabello. No es necesario usarlo en las puntas, pero de todas formas es opcional. Lo peino muy bien. Una vez terminada la aplicación, espero el tiempo necesario hasta que absorba. En mi caso, 30 minutos. Aquí ya esperé 30 minutos para que el tónico se absorba. Y procedo a aplicar un termoprotector, ya que voy a usar una herramienta de calor. Lo reparto súper bien por todo el cabello. Procedo a desenredar. Y voy a empezar a secar. En esta ocasión voy a estar utilizando un cepillo secador. Empiezo seccionando. De abajo hacia arriba. Y así es como empiezo a secar. Aquí ya lo tengo seco. A un 100%, solo estoy dando forma en la parte de adelante. Mi cabello está muy brilloso, muy fuerte. Y mi cuero cabelludo se siente bastante fresco, bastante limpio. Ligero. Y mucho más brillante. Estos son los resultados, amigos. Espero que les haya gustado, que puedan probar este tónico. Suscríbanse, denle me gusta. Y nos vemos en un próximo video.